¡Gracias! 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 ¿Dónde están los camiones de basura, mi vieja y el café? Si es así, así como así, ni una tres de sombra quedará, ni una tres de sombra quedará. Ahí va el capitán, ven por el espacio, regando unos camiones en su cabina, sin duda y sin daño, que apagó la columna de la tierra. ¡Gracias! ¡Gracias!